Hombre, JJ, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Muy bien, muchas gracias. Pues nada, vamos a hablar de su libro, La gran catástrofe amarilla, que es un libro que empieza un jueves de enero de 2020, cuando usted y su mujer hacen los últimos preparativos para dar la vuelta al mundo en el barco El Costa Deliciosa, que sería famosa. ¿Por qué? Porque usted es uno de los más de 100 españoles que se quedó atrapado en el barco por culpa de la COVID. Otros lo atribuirían a una casualidad, pero en su caso eso es demasiado fácil. Y ya antes de la noticia de la pandemia, según cuenta, tiene la sensación de que algo va a pasar. ¿A qué atribuimos lo ocurrido? ¿A la casualidad o a la causalidad? Bueno, yo no creo en la casualidad hace bastante tiempo. Entonces, pues, bueno, entiendo que alguien me sacó de España. Por si acaso venían malos tiempos, que luego vinieron. Sí, 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 porque hubiera sido, supongo, peligroso permanecer en España moviéndome de un lado para otro, como siempre me muevo, ¿no?, por las investigaciones. Hubiera sido un riesgo, sí. Y, en cierto modo, La gran catástrofe amarilla, su último libro, es una continuación de Gog, empieza la cuenta atrás, su obra anterior, bueno, una obra anterior, y habla de un acontecimiento que tendrá lugar en 2027, un acontecimiento que Dios nos pide confesados. ¿En qué consiste esta gran catástrofe? Bueno, suponiendo que sea verdad, que es un asunto a considerar, espero que esté equivocado, ¿no? Si no estoy equivocado, pues sería el impacto de un meteorito en el Océano Atlántico para el mes de agosto del año 27, 2027. Y es un meteorito que no se ve ahora y que después se produciría nada menos que el segundo advenimiento de Jesucristo. ¿Cuánto hay de religión en su libro? Pues muy poco. Yo creo que es, repito, si es verdad la historia, bueno, pues se trata de un acontecimiento lamentable, pero de religión muy poco. Pero a ver, corrígeme si me equivoco. Según usted, hay un Dios número uno, que sería el Padre Azul, que está acompañado de un número dos, que es el Hijo Eterno, de un número tres, que es el Espíritu Infinito. Y a partir de ahí hay miles de dioses menores que se hacen cargo, cada uno, digamos, de su galaxia. Por ejemplo, Jesús de Nazaret gobernaría la Vía Láctea. Y hay millones de galaxias, ¿no? Y cada uno requiere su Dios. Luego, además, añade que la muerte no existe y que cuando venimos es para inventar una especie de contrato que hemos suscrito con algún ente superior. ¿Estamos hablando de ufología, de extraterrestres, o estamos hablando de teología? No, de teología no. Porque yo no creo en la teología. Me parece una perfecta estupidez, ¿no? De comprender a Dios que eso no es la teología. No, es un diarito en el que yo expreso lo que ocurre día a día. O sea, una serie de conversaciones con los pasajeros sobre todos estos temas que menciona. Pero luego usted en algunos momentos dice que le pide pruebas a Dios. Por ejemplo, que se pose una mariposa si va a ocurrir cierta cosa y esa mariposa se posa, digamos. O sea, que algo sí que hay de teología. No, teología, repito, es intentar comprender a Dios, entender a Dios y yo no intento comprender a Dios. Y vamos a hablar de más temas porque en su libro este es un poco recopilación de cosas o de ideas que ha ido esbozando usted a lo largo de muchos años y nos remonta casi a 40 años, ¿no? Cuando sale Caballo de Troya en el año 82, que usted dice el editorial, que eso sería a lo mejor discutible, que usted ha vendido 4 millones de ejemplares y que sigue siendo polémica. Nosotros vamos un poquito a los orígenes hasta cuando su editor, Fernando Lara, entrevistado por Interview en febrero de 1988, decía que usted había tomado algunos párrafos, que fue la polémica del momento, del libro de Urantia. ¿Cuánto es del libro de Urantia en su libro y en la rebelión de Lucifer? Pues nada, muy poco, muy poco porque yo no he plagiado absolutamente nada. No hayan dicho plagio, ¿eh? No, pero... Porque aparte ese libro, que quede bien claro, no tenía derechos porque de haber sido un libro revelado, es un libro escrito, digamos, por extraterrestres, por lo tanto, para que haya plagio tiene que haber, digamos, una violación de los derechos de una tercera persona. Intervió lo de plagio, pero Fernando Lara decía que sí que había utilizado usted algunos pasajes, pero vamos, rechazaba lo de plagio. No, yo no he copiado absolutamente nada de nadie. Lo que pasa es que en este mundo, pues hay gente con muy mala sombra. ¿Y le atribuyeron a usted...? Sí, le pondré un ejemplo muy claro. El señor Antonio Rivera, que fue uno de los que me acusó de plagio, era un señor que se dedicaba a plagiar todos sus libros. ¿Y al que le ganó usted un juicio? ¿Eh? ¿Y al que le ganó usted un juicio al señor Rivera? Sí, sí. Porque decía que había escrito con usted una serie de libros sobre humo y el juzgado dijo que no. ¿Qué libro lo había escrito usted? Sí, no, sí. Repito, hay gente con muy mala sombra en este planeta. Exacto. Y uno de los grandes problemas de sus investigaciones es la aparición de algunos personajes providenciales que le dan a usted una información y que usted considera que es cierta, decía que es cierta, pero no sé, como el caso del mayor en Caballo de Troya o de Liceo, que es el segundo piloto, o también en el libro de Tengo papá, que aparece también un agente de la CIA. Pero realmente nunca hay pruebas de que Caballo de Troya o usted nunca podía aportar pruebas de que en Caballo de Troya de que el mayor existiera, de que le entregara estos datos, pero usted, sin embargo, sigue manifestando que esto es cierto. Sí, que lo sigo manifestando. Pero ¿y en qué se basa usted para cuando una persona le dice no, yo he viajado al pasado en una máquina y 40 años después no hay ningún dato añadido que...? Perdón, si es que yo no tengo que demostrar nada. Hombre. Usted lee la información si le patece y si no, pues no la lee. Sí, sí, la he leído, pero si usted es un periodista de investigación y hace unas afirmaciones, normalmente esas afirmaciones van acompañadas de unas pruebas. Sí, o no. ¿Cómo que no? Yo entrego una información y si usted quiere creerla, bien, y si no... Pero eso entonces no es una investigación. Eso es un libro en el que alguien opina algo. Pues llámelo a usted como quiera. Pero luego hay, por ejemplo, otros datos que son complicados de arrebatir. Por ejemplo, ningún teólogo estudioso de la Biblia le ha citado a usted jamás como fuente y ha escrito, digamos, un evangelio de nueve libros. Afortunadamente. Pero afortunadamente, ¿por qué? Pues porque a mí lo que digan los teólogos me trae sin cuidado. Pero si usted dice que ha conocido a una persona, que ha conocido a Jesucristo en persona, es en forma... Yo no he dicho que haya conocido a Jesús de Nazaret. No, usted conoce al mayor... No, 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 yo eso no lo he dicho. Si usted conoce a una persona, que es el mayor, que ha conocido a Jesús de Nazaret y que le entrega unos documentos... Bueno, eso lo dice usted. Yo no he conocido a Jesús de Nazaret. Yo no he dicho que usted conozca a Jesús de Nazaret. Yo he dicho que usted conoce al mayor. Sí. El mayor conoce a Jesús de Nazaret. Bien, ¿y qué? ¿Cómo que y qué? ¿Qué pruebas hay para que la gente diga, pues, esto es cierto o deja de serlo? Mire, la información que contienen los caballos de tolla es suficientemente importante por sí misma para saber si es o no es auténtica. Pero, al cabo de 40 años, debería haber aparecido a lo mejor un documento en Estados Unidos donde se habla del proyecto, la figura de... o incluso los documentos que le entregó, haber fotocopiado una página, ¿no? Bueno, y en el año 69 se llegó a la luna. Cierto. Allí vieron una serie de cosas que, bueno, que no son normales y nunca se ha dicho qué es lo que vieron y grabaron. Si no es otro de... Mataron a Kennedy, usted no sabe todavía quién lo mató. Yo sospecho de Elie Herbie Olkwart, pero bueno. Ya. Otra cosa es que hubiera algo detrás, que yo creo que no, pero vamos. Ya, ya, ya. Y en esta línea, ya que saca usted el tema, también me gustaría recordar el famoso documental Mirlo Rojo, que es un poco al que usted hace ahora referencia dentro de la serie Planeta del Cantado, en el que usted presentó unas imágenes realizadas por un estudio de Bilbao, como si fuera un documental o un documento de la NASA. Y mi pregunta es, si esas imágenes, como parece, fueron una recreación, ¿qué fue de las auténticas imágenes? ¿Dónde están? Bueno, esas las requisaron los militares cuando regresaron Dale, Armstrong y Aldrin a la Tierra. ¿Pero usted llegó a verlas en las imágenes? Mire, si usted lee La gran catástrofe amarilla, verá un documento, vamos, una información, donde se habla de cómo este señor Armstrong y el otro vieron un edificio en ruinas en la Luna y lo grabaron. Y él mismo reconoce que cuando volvieron a la Tierra, los militares le requisaron la película. Que esto es un poco el testimonio de Agustín Ceba que, digamos, traje un poco la polémica. ¿Podría explicar un poco qué le contó su amigo Agustín Ceba? Eso es lo que está en el libro. Efectivamente, eso le pregunto. Sí, sí. ¿Y qué es lo que quiere saber? ¿Qué le dice Agustín Ceba? Lo que está en el libro, lo que tiene usted ahí en el libro... Yo lo tengo, pero la gente que esté oyendo el programa a lo mejor no lo ha leído. Bueno, pues lo que dice en el libro, la información que procede de este señor es que él fue testigo con otros muchachos cuando era joven de una conversación con Armstrong en su casa donde Armstrong les cuenta a estos muchachos cómo la nave fue escoltada por una serie de ovnis hasta llegar a la Luna, cómo vieron cuatro objetos en la superficie de la Luna y cómo vieron el edificio en ruinas. Yo lo que pasa es que nosotros nos hemos puesto en contacto con Erin Armstrong, que es la persona de la que habla Agustín Ceba, y la respuesta es, no sé quién es Agustín Ceba y nunca he tenido una reunión con nadie, en ningún momento, en el que mi padre hablara de haber encontrado algo extraterrestre en la Luna y tampoco le escuché decir eso nunca jamás. Según usted, Armstrong lo contó dos veces. Mire, lo que diga ahora el hijo de Armstrong es normal que diga que no o que no sabe nada. Lo que yo sí le digo es que esa conversación tuvo lugar, fueron dos en realidad, dos conversaciones. Según Agustín Ceba. Según Agustín Ceba, por supuesto. Pero solo tenemos el testimonio de Agustín Ceba. Bueno, ¿y qué? ¿Qué le hace pensar que el testimonio de Agustín Ceba es cierto? Mire, la información en la que yo me baso para realizar el documental de Mirlo Rojo está basada en el testimonio de varios militares norteamericanos, cuyas identidades, por supuesto, no voy a revelar. Claro. Pero el testimonio de usted al que se refiere es el de Agustín Ceba, que es el que escuchó a Armstrong decir... El testimonio de Agustín Ceba es el último. ¿Y usted cree que es cierto? ¿Cómo? ¿Usted cree que es cierto este último testimonio? Sí, sí, claro. Por supuesto, tenga usted en cuenta que yo he hablado con este señor varias veces. Lo que aparece en el libro, La gran catástrofe amarilla, es lo último. Pero yo he tenido varias conversaciones con él. ¿Y él sí que le ha aportado pruebas de que esa conversación tuvo lugar? No, sí, no es un problema de apostar, de proponer pruebas. Es un problema de creer o no en la palabra de una persona. Hombre, tratándose usted de un periodista de investigación, a lo mejor sí que es una cuestión de pruebas. Bueno, usted piensa así, yo pienso de otra manera. Vale, pero luego tenemos, por ejemplo, otros casos. Su famoso anillo de origen pretendidamente extraterrestre, que nunca ha llevado a analizar por un organismo independiente. Hay un análisis en su página web. El CEDIC, por ejemplo, investigó las caras de Belmez y ahora más recientemente la Academia de las Estrellas de las Artes y las Ciencias ha entregado al ejército americano un material que dice de procedencia extraterrestre, recuperado en Roswell, para que lo analice. ¿Por qué no hace usted lo mismo? ¿Por qué no entrega el anillo palito, cero palito, a un organismo independiente que realice un análisis, a ver si es cierto, que tiene origen extraterrestre, como podría ser? Porque no lo necesito. ¿Por qué no? Porque no lo necesito. ¿Y por qué no? Pues porque no, porque tengo pruebas suficientes para mí que demuestran que ese anillo no es normal. Yo no he dicho extraterrestre, he dicho que no es lógico, normal. Pero usted sí que lo vincula, por ejemplo, al OVNI que vio Dionisio Ávila, que tenía esos mismos símbolos. Claro, yo lo vinculo como lo vincularía cualquier persona con sentido común. Pero entonces... Entre otras cosas, porque son los mismos símbolos. Ya, pero a lo mejor si realmente ese material es de origen extraño, no digamos extraterrestre y tal, la opinión de un organismo independiente, ya que usted encargó un análisis, una persona de su confianza, una empresa de su confianza, la visión de un tercero que no estuviera implicado, a lo mejor es interesante, ¿no? Bueno, mire, yo he hecho varios análisis, no uno. En su página solo hay uno. Bueno, en mi página puede haber uno y yo puedo haber hecho diez. Vale. ¿Y dónde están? ¿Dónde están? Pues a usted qué le importa. Pues yo quiero saber si eso es cierto o no. O sea, si el origen de ese anillo es extraño o no. Porque es el lector suyo. Si yo no tengo interés en decirle a usted ni a nadie nada, pues no lo hago. Ahí está muy bien. Claro. Es que yo no tengo por qué demostrarle ni a usted ni a nadie nada. Hombre, yo creo que si es usted un periodista que pretende que sus libros se cataloguen como investigación, yo creo que sí hay que aportar pruebas. No, perdone, perdone. No, yo no pretendo absolutamente nada. Eso lo está diciendo usted. Efectivamente. Yo no pretendo nada. Yo hago unas investigaciones y publico lo que encuentro. Y luego cada cual que crea lo que quiera o lo que considere oportuno. Vale. Pero mire, la gran catástrofe cuenta que antes de partir del viaje recibe una carta de una fuente anónima en Estados Unidos, otra vez. No, anónima no. Está usted mal informado. No, no estoy mal informado porque le dio una fuente que usted no identifica. Porque lo dice que... No, perdón. La fuente está identificada porque esa carta me la envía un contacto que yo tengo en Estados Unidos. Pero no da el nombre. Sí, el nombre lo tengo. Pero no lo da. Pero el nombre de quién. De la persona que le manda la carta. Que pide... Sí, claro. No, no, yo no la doy como es lógico. Vale. Pues esta fuente que usted no da el nombre remite a otra segunda fuente anónima que le explica que en un laboratorio del que tampoco da el nombre... No, que no es anónima. Bueno, anónima para el lector. Usted sabrá quién es, pero el lector no sabe quién es. Ergo es anónima para el lector por lo menos. Vale. Vale. Entonces, le explica que en un laboratorio del que tampoco da el nombre se ha creado el virus de la COVID y que luego se lanzó, se dejó circular en China. Y entonces es curioso que lo que dice coincida con lo que ya se sabía en esas fechas porque los datos que da este documento tampoco hablan de nada, ¿no? De hecho, hay algunos errores, como dice, dispone de una capacidad de mutación de hasta un millón de veces superior a los mamíes. Una serie de datos que, con lo que sabemos ahora, pues la verdad es que no coinciden. Y sin embargo, esta persona le da unos datos que le permiten concluir que el virus se originó en Estados Unidos y que luego lo dejaron circular en China para engañarnos. Sí, ¿y cuál es su pregunta? Mi pregunta es, ¿qué base tiene esto? ¿Ha comprobado usted, por otras vías, si esto es así, cierto, o se ha conformado con la carta que recibió, que nadie ha visto, por cierto? Yo lo he comprobado o lo he contrastado con la fuente que me envía la carta. Pero la fuente tendrá que comprobar los datos que da la fuente, ¿no? Si usted lee la carta verá que este señor dice, asegura, que fue novio de esa señora, de esa militar. Exacto. Y una militar, por ejemplo, que echamos datos, es mujer, sargento. Lleva 12 años trabajando en un laboratorio donde se diseñó lo que usted llama en la VOC 142. Es bioquímica, doctora del MIT. Trabajó en el proyecto Peel Driver en el Área 51, pertenece a la Marina. Es jefe de departamento desde 2008. Fue contratada por un general, trabaja en el nivel K del misterioso laboratorio. Entonces, usted pretende que no se sepa quién es la persona, pero yo creo que de 7.000 millones de personas que ha ampliado esta Tierra, con este perfil tiene que haber una. O sea, si los servicios secretos americanos quieren localizarla, ¿usted ha dado todas las pistas? Bueno, pues que lo hagan. Ah, vale. Ya está. Porque los datos que usted da aparecieron en Global Times, que es una revista del Partido Comunista Chino, en el que acusaba a Estados Unidos de haber creado el virus y de haberlo difundido en China. Bueno, es su pregunta. Mi pregunta es esa. ¿Usted pretende decir una persona anónima? ¿La identifica totalmente? ¿Sabe si ha ocurrido algo con ella o la han detenido? No tengo ni idea. Y si lo supiera, no se lo diría. ¿Por qué? ¿Cómo? ¿Y por qué no me lo diría? Pues porque usted no se lo merece. Ah, entonces bien. Y otra cosa. En esta carta, esa misteriosa fuente, dice que hay 12 fármacos que reducen la hiperreacción del sistema. Impiden el ingreso del virus en las células, congelan la replicación del coronavirus y ayudan a los problemas respiratorios agudos. ¿Por qué su fuente no cita ninguno de estos fármacos, lo que habría permitido saber a ciencia cierta, si lo que dice es cierto? Mire, a lo mejor lo cita y lo menciona. Y si usted recuerda, hay unos párrafos en rojo que yo he suprimido. Ya, entonces, lo que puede salvar miles de vidas, se lo oculta. Bueno, llámelo usted como quiera. Venga, también dice usted que 13.000 científicos han participado en el proyecto, cuyo objetivo es provocar entre 1 y 3 millones de muertos. ¿De verdad cree que 13.000 científicos callarían ante esta matanza? Pues sí, porque hay muchos estúpidos, sabe usted. Hombre, pero 13.000 científicos estúpidos asesinos son muchos. Bueno, no crea. Hombre. Mire usted lo que pasó con Nagasaki y Hiroshima. Esas son bombas atómicas que todo el mundo sabe lo que ocurrió, aunque ahora ha salido un libro nuevo. ¿Cuántos científicos trabajaban en ese proyecto de Manhattan? Pero están todos identificados, ¿no? Y era en un contexto distinto. No se trataba de asesinar, como usted dice, a varones, pobres, negros, sino de ganar una guerra, equivocados o no estarían. Eso no lo sé. Ya, ya. Mire, Hiroshima y Nagasaki fue un asesinato, ¿vale? Estamos de acuerdo que fue un crimen de guerra. Ya. Pero que a lo mejor en el contexto es distinto de lo de ahora de asesinar gratuitamente. Discúlpeme una pregunta. Diga, diga. ¿Diga usted? ¿Perdón? ¿Para qué medio trabaja usted? Para Valencia Plaza. ¿Por qué? No, no. Pregunta. ¿Por qué sí? Luego también leyendo sus libros, todo el mundo miente, políticos, científicos, los ejércitos, todo el mundo miente, pero luego usted dice que ha conocido a un hombre que viajó en el tiempo, que conoció a Jesucristo, que un extraterrestre se ha metido en el cuerpo de una turista. Usted habla con Dios, lleva un anillo que en principio tiene origen extraterrestre. ¿Aquí quién miente? Yo desde luego no miento. ¿Y por qué no aporta pruebas nunca de sus afirmaciones? ¿Y por qué tengo que aportar pruebas? Porque usted le escribe libros de investigación, entonces los periodistas que hacen libros de investigación aportan pruebas que avalan sus afirmaciones. Yo he aportado todas las pruebas que son necesarias en todos los libros que he podido. Pues yo no las veo. Usted afirma, por ejemplo, que el SIDA, las vacas locas, el Ébola, la gripe aviar, todo ha salido de laboratorios americanos y se han lanzado sobre la población. ¿Eso también lo tiene acreditado? Pues en algunas cosas sí, en otras no, por supuesto. ¿Cómo que en otras no? Si usted lo que quiere es, no sé, meterse conmigo, dígalo. No, no, no. Yo le pregunto lo que creo que tengo que preguntarle a raíz de su libro que yo, de todos los que he entrevistado, de los pocos que me lo he leído. Perdone, pero usted ¿por qué dice que mi anillo es extraterrestre? Eso se lo está usted inventando. No, yo usted que extraterrestre, dejámoslo de origen desconocido y usted tiene en su página web un análisis dando a entender que tiene unas propiedades ese material del que está hecho el anillo que inducen a pensar que son misteriosos. ¿Cree usted que me ha inventado las fotos en las que sale la luz del anillo? ¿Perdón? ¿Cree usted que me ha inventado las fotos en las que sale el anillo? No, no, yo creo que la parte del análisis que ha sacado usted que no está todo pero sobre todo ¿por qué no lo ha llevado a un laboratorio digamos independiente una persona? Oiga, independiente es el Instituto de Ciencia de los Materiales ¿sí o no? Pues depende, sí. No, pues es independiente absolutamente y otros laboratorios a los que ha acudido igual, exactamente igual. Pero se lo vemos uno, ¿no? No, ¿y eso qué quiere decir? Pues que a lo mejor habría que ver los otros o que, como le he dicho, en Estados Unidos están analizando restos que dicen unas personas que provincian de Roswell se lo dan al ejército para que hagan lo que ellos entiendan necesario para salir de la duda no intervienen y saldrá de ahí un análisis si dice que es extraterrestre ¿estos contentos? Y si dice que no ellos asumirán su error y ya está pero aquí no parece el caso. Muy bien. ¿Cuál es su pregunta? Pues ya no me acuerdo qué me está usted diciendo pero le voy a hacer otra pregunta, va. Otra de las afirmaciones que hace usted es que los aviones del 11S no llevaban pasajeros que todo era un montaje ¿no le parece una falta de respeto a las familias de los 157 personas o de los 155 si son monstruos aviones que murieron los aviones que se estrellaron los 157 de las torres gemelas? No me parece ninguna falta de respeto Me parece falta de respeto que los norteamericanos mientan Esa es una falta de respeto ¿Usted cree que los aviones iban vacíos? Iban vacíos, sí. Y entonces todos estos artículos que han salido en cientos de medios de comunicación donde entrevistan a los familiares de los muertos y todo eso también son mentirosos Pues no digo que sean mentirosos No os sigo diciendo eso Digo que alguien está mintiendo Vale ¿Cómo se explica que haya salido artículos que hay un memorial en Nueva York con los nombres de todas las víctimas de los aviones y todo eso si las personas nunca existieron ¿Dónde están? ¿Cómo se puede falsificar las biografías de 157 personas? Ya hablo solo de los aviones que se estrellaron en las torres gemelas Yo no he dicho que se haya falsificado nada ¿Entonces? Bueno puede ser que esas personas que iban en esos aviones estén en otro sitio o los hayan matado Pero en todo caso se ha falsificado la información de que murieron en los accidentes Bueno sí, por supuesto Mire usted los norteamericanos falsifican casi todo sobre todo los militares Hombre y le vuelvo a remitir a las pruebas del tema del proyecto Apolo Que no hay ninguna prueba de lo que usted afirmese acierto dicho eso de paso Hombre, claro no hay ninguna prueba ¿Entonces? Por supuesto La palabra de las personas dice usted que no sirve para nada ¿Sirven los documentos? ¿Sirve si aparece la sinergia? Porque usted emitió unas imágenes haciéndolas pasar por verdaderas que luego resulta que se habían hecho en un análisis Yo no las hice pasar por verdaderas y la prueba está que en los créditos aparecía el nombre del laboratorio Aparecía pero en el momento en el que Está usted inventando No, eso no es cierto En el momento que salen las imágenes Mire, usted dice y estas son sus palabras Esta fue la verdad la única y secreta verdad Esta película de 14 minutos jamás fue difundida por NASA y emite unas imágenes Es verdad que luego aparece acreditado dentro de los títulos de créditos el estudio de Bilbao pero en ningún momento se vincula con esas imágenes ni usted dice esto es una recreación de lo que se hizo Usted siempre lee imágenes inéditas en un programa de documental que hay dos tipos de imágenes las inéditas y las de archivo Ya Muy bien ¿Alguna pregunta más? No, ¿le parecen pertinentes las preguntas que le ha hecho? No, mire usted las preguntas que usted me ha hecho están orientadas en un sentido que yo conozco muy bien ¿Y cuál es ese? Bueno, eso piénselo usted que sabe tanto No, no se crea que yo no he escrito 60 libros No No me extraña Efectivamente Bueno muchas gracias A usted un abrazo No, no me extraña Gracias.